El agujero financiero que dejan en el Banco Nación, que deja al Banco Nación de la República Argentina prácticamente al borde de la quiebra y en una gravedad financiera realmente escandalosa. Vamos a recuperar información y Fernando Alonso ya está trabajando con información propia para adelantar lo que otros no te van a contar, porque siguen tapando desde los medios, siguen encubriendo al macrismo. Esto es el sitio La Política Online. Un polémico préstamo del macrismo a Vicentín pone en jaque a las finanzas de la Nación. El monto llega al 20%, mire esto, el monto del préstamo a Vicentín, una cerealera, una agroexportadora muy importante, amiga del poder de Macri. El monto de lo prestado llega al 20% de la responsabilidad patrimonial computable del banco. Desplezarían a un hombre de Fraga por ignorar los límites que fijan los estándares de Basilea, los vínculos entre la prensa y Camimo. ¿Cuánto representa este 20% y cuánto era el crédito? 18.370 millones de pesos. Sí, 18.370 millones de pesos es lo que González Fraga le otorgó en préstamos a la cerealera Vicentín. Ahí se entiende la relación de poder entre grupos agroexportadores que no decían nada cuando Macri les puso las retenciones y que ahora salen a protestar nuevamente. Es el 20% estos 18.370 millones de pesos, es el 20% de la responsabilidad patrimonial computable del Banco Nación. Miren los préstamos a la cerealera, Banco Nación 18.370 millones de pesos, el Banco Provincia 1.623 millones, el Hipotecario 721 millones, Macro 540, Nuevo Banco de Entre Ríos 427 millones de pesos, préstamos varios, 1.600 millones de pesos. Miren la diferencia, ¿a qué pyme quebrada, a qué industria quebrada de la Argentina que pedía oxígeno financiero el gobierno de Macri le dio este tratamiento VIP a punto tal de poner en serio cuestionamiento al propio Banco Nación de la República Argentina? Fernando Alonso con más información. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Vos sabés qué? Hay una sospecha en el Banco Nación. La primera, más que sospecha, es una certeza. Usaron al Banco Nación para financiar la campaña electoral de Cambiemos. ¿Creen que parte de todo este crédito fue desviado para financiar la campaña? Hay por lo menos tres empresas del Grupo Vicentín que aportaron 13 millones y medio de pesos a la campaña. Y es en el registro en blanco de los que financiaron la campaña de Cambiemos, el mayor aportante, la empresa o el grupo empresario mayor aportante de Cambiemos fue el Grupo Vicentín, 13,5 millones. Pero hay la sospecha de que mucho más se giró de estos fondos a la campaña y a financiar la política de Cambiemos. En el banco creen que la estrategia de Vicentín es ir a la quiebra y quedarse con la empresa en una oferta de compra que pueden hacer porque mucho de esta plata, de estos 18.300 millones que mostrabas recién, están en dólares en el exterior del país. Pero perdón, 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 deténete acá. Deténete acá. Quiere decir que si la empresa va a la quiebra, anda a cobrarle a Magoya lo que está poniendo en jaque al Banco Nación. Es que es así, la maniobra fue pensada, endeudar a la empresa con el Banco Nación, llevarla a una situación de no pago, refinanciar amparados por un juez y con el visto bueno del Banco Nación pensando en la reelección de Macri. Y por lo tanto licuabas toda esa deuda y recomprabas la empresa con los dólares que dejaste en el exterior. Toda una maniobra pensada, obviamente en función de la reelección de Mauricio Macri. Y cuando eso no se logró, lo primero que hace la empresa es decir, bueno, listo, dejamos de pagar y que se arregle el Banco Nación a ver qué es lo que quiere hacer. De esta plata es una renegociación permanente. Cada vez que vencía una cuota, Vicentín decía, necesitamos refinanciar. Ok, se lo refinanciaban, iban sumando intereses, le iban dando más aporte de capital. Nunca pagó un peso de todos los créditos que le otorgó el Banco Nación. Sospechan que hay por lo menos entre 300 y 400 millones de dólares que tiene Vicentín fuera del país, listo para utilizar en una recompra de la quiebra. Así que hay mucha sospecha. Hay una certeza de que usara un fondo del Banco Nación desviado de Vicentín para financiar la campaña y hay una sospecha de que se estaba fraguando una quiebra fraudulenta para después comprar los pasivos a menor precio y perjudicar al Banco Nación. ¿Hay antecedente de semejante préstamo de una institución como el Banco Nación a esta empresa? Si vos los pasás a dólares, son 300 millones de dólares el préstamo que tiene el Banco Nación con esta empresa. Probablemente haya líneas de crédito similar. Difícil que una sola entidad entregue tanto dinero a una empresa. En el Banco Nación seguro que no. En el resto del sistema puede haber algún caso, pero les parecía sospechoso porque es muy grande el porcentaje de deuda. Normalmente son sindicatos de bancos los que entregan créditos de esta envergadura o colocaciones de obligaciones negociables en la bolsa. Nunca una sola entidad se compromete tanto con un solo grupo empresario porque pasa esto. Ahora la amenaza quiebra y arrastra al banco. Y ha puesto realmente al banco frente a un verdadero desfalco, ha puesto al Banco Nación de la República Argentina en una situación realmente muy preocupante, Fernando. Vos sabés lo que se dice siempre en los negocios. Si yo te debo un peso, tengo un problema. Si te debo mil, el problema es tuyo. Bueno, esto es lo que le está planteando Vicentín al Banco Nación. Hablan de estrés financiero. Sin embargo, la deuda sobre la facturación es menos del 20%. Por lo tanto, no tendría que tener estrés financiero. Debería Vicentín poder afrontar todos los pagos que tiene pendiente. Además, hay un factor determinante. Vicentín le dejó de pagar a toda su cadena de proveedores. Y cuando una empresa tiene la voluntad de seguir trabajando, lo último que hace es cortar el pago a su cadena de proveedores porque se queda sin materia. Yo digo, es gravísimo esto que te estamos contando en esta noche. La situación a la que ha llevado el macrismo y Javier González Fraga al Banco Nación de la República Argentina que es una de las instituciones más antiguas del país. ¡Suscríbete al canal!